¿Es importante el control de la implementación de la arquitectura institucional por servicios? Claro que sí. La evaluación al proceso se realizará por parte de las entidades rectoras del proceso a las etapas del proceso de desconcentración. Los ministerios coordinadores generarán insumos que den cuenta del resultado o impacto que ha tenido el proceso de desconcentración de sus coordinados. Los mismos que conforme a los mecanismos que determinen la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y la Secretaría Nacional de Administración Pública serán elevados a consideración del Comité Interinstitucional de la Desconcentración de la Función Ejecutiva para la Toma de Decisiones que permita la mejora continua del proceso. Estos insumos de seguimiento y evaluación les servirán al Comité Interinstitucional de la Desconcentración de la Función Ejecutiva como herramientas para la toma de decisiones y reporte al Presidente de la República. Nuestra meta es agregar valor a la gestión pública y satisfacer al ciudadano en los servicios institucionales a través del talento humano y de la tecnología. Sin embargo, ¿es necesario medir los resultados? Pues sí, las estrategias y herramientas deben aportar resultados cuantitativos y cualitativos que deben ser analizados para que se conviertan oportunamente en la información para el proceso de la toma de decisiones de la institución. Es decir, obliga a la mejora continua de los procesos y servicios al ciudadano por la permanente evaluación para finalmente asignar el entrenamiento necesario en beneficio de usted y su gestión.